1. Entregamos nuevos equipos a 118 indígenas de la Sierra Nevada para su proyecto de caña panelera, una iniciativa que nuestra agencia cofinancia por 1.950 millones. 2. ADR en Antioquia. Nuestra presidente, Ana Cristina Moreno, visitó en Belmira la planta pulverizadora de leche que beneficiará a 250 familias ganaderas del norte de Antioquia. 3. ADR en Quindío. En Génova hicimos la primera entrega de maquinaria a 154 mujeres cafeteras de Quindío. 4. ADR en Arauca. Acompañamos al ministro de Agricultura, Rodolfo C. Navarro, en su gira por Saravena, donde ratificamos nuestro compromiso con los productores de la región. 5. ADR por las mujeres del campo. Participamos en la décima sesión plenaria de la Alta Instancia de Género de Gobierno, donde la presidente Moreno compartió algunas de las ejecutorias que ADR ha liderado en favor de las mujeres. 6. ADR. 6. ADR. 9. 10. 11. 12.